El gobernador Carlos Joaquín afirmó hoy que Quintana Roo ha recuperado la ruta de crecimiento y ese es el camino a seguir, lo que se refleja que al día de hoy se han recuperado más del 100% de los empleos perdidos a raíz de la pandemia por COVID-19. Es un gusto también decirles que hemos alcanzado ya más del 100% de recuperación de los empleos que se perdieron durante 2020 por la COVID, así que hoy Quintana Roo ha recuperado ya la totalidad de esos empleos y ya va en franco crecimiento a tener un mayor número de ellos en bien de todas y todos los quintanarroenses.